¡Eh! 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 Señores, yo soy celeste, yo tengo aguante, aguante, nosotros somos como los futuros de estudiantes. La carga es tu sentimiento, que se lleva en el corazón, daría toda mi vida por ser campeón. ¡Sale Tampico! ¡Sale Tampico! ¡Sale Tampico! ¡Sale Tampico! ¡Sale Tampico! Yo quiero que legalicen la marihuana, yo quiero que competicen en nuestras hermanas. ¡Vamos, amiguitos! Yo quiero que a la caiga, yo quiero que a la marihuana, yo quiero que a la marihuana, ¡Sale Tampico! ¡Sale Tampico! ¡Sale Tampico! ¡Sale Tampico! Yo quiero que legalicen la cocaína, ¡Sale Tampico! ¡Sale Tampico! ¡Sale Tampico! ¡Sale Tampico! ¡Sale Tampico! ¡Sale Tampico! ¡Sale Tampico!